buenos días amigos bienvenidos a una vez más a Sanlos Channel buenos días amigos hoy queremos estar entusiasmados alegres gustosos aunque no hacemos un día muy bonito es invierno como ustedes saben ya empezó el invierno bueno estamos en otoño pero ya es más invierno que otoño aquí en eeuu mucho frío mucho frío y si ha estado muy hoy están muy nublado se puede ver muy muy nublado pero vamos a ver qué es lo que vemos ahora nos encontramos aquí en el train station pero vamos a ver qué es es un museo o qué es vamos no he venido nunca vamos a ver no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque la del personal muy amable me dejó entrar que podemos grabar aquí adentro Solamente necesitamos llenar una forma para poder grabar con cámaras profesionales Y pues si vuelas drone no tienes que volarlos arriba de la gente Pero pues esto es lo que gracias a ellos vamos a disfrutar hoy Así que vean, aquí está un museo, un mini museo que ellos le llaman así Pero es acerca del eslavismo que había aquí en Virginia antes o en América del Norte Que es acerca de todo esto Vean aquí están las fotos, los videos de la gente Cómo estaban, los utensilios que tenía, hasta formas de vudú, del budismo Bueno, no del budismo perdón, sino de la magia negra que le llaman Y son muchas cosas, otras como botellas de medicamento que usaban antes En qué botella las tenían, en las pipas donde fumaban tabaco Muchas cosas, muchas cosas La forma de vida del esclavo anteriormente Que gracias a Dios eso ha terminado Pero todavía sigue habiendo uno que otro descarriado Que no lo quiere aceptar o asimilar Así que vamos a disfrutar de esto Y a ver qué vemos en las vías del tren O en esta estación muy hermosa Y gracias a todo el personal que se ha aportado De 10 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a la parte de arriba A ver con qué nos sorprenden aquí Qué es lo que está Aquí ha venido el canal CNBC se me hace O algo así Que es el que da las noticias y eso Pero vean ¡Qué hermosura! ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, que les ha parecido la estación Se ve muy bonita Tiene cosas muy interesantes Fotos antiguas Que aquí se las estaré poniendo Unas fotos donde estaba el tren anteriormente Cómo comían Donde, bueno, los carros de Como restaurantes Los vagones de restaurantes Las entradas del Main Street Station La estación del metro Y pues lamentablemente también En 1983 Sufrió un incendio Estas son fotografías De cuando el incendio Vean Ahí está el grupo de De bomberos Del Fire Department Y dice aquí Vean aquí es donde estamos Leyendo ahorita Que en Fue en 1983 Este incendio Y que esta parte La habían tornado Como un mall Pero vean Aquí está la torre Y tan bonita Que se ve ahorita Lamentablemente Así pasa En muchas ocasiones Lo más bonito A veces se deteriora En ese reloj Que hermoso Se mira ahí Aunque Ya la tecnología Nos ha avanzado Yo creo que los relojes Le dan un toque Muy bonito A las casas A los edificios Que nos Cuenta Cómo era la historia Que nos Amigos, y vean también esta foto Esta foto es cuando Floodwater, que le llaman aquí Que es la inundación En 1920 Que se inundó Toda la ciudad de Richmond Y que hicieron el puente Donde a veces vamos a pasear Que ahora todo tiene sentido Es el lugar donde me gusta ir mucho a pasear Es donde Hicieron ese puente Para que detuviera como represa El agua, para que no existiera Otra vez, otra inundación Es por eso, vean De lo que se entera la gente Hay que estudiar más Voy a ponerlo en mis próximos videos Vamos a estudiar antes De ir a los lugares Y vean Cuando había un accidente También la gente era chismosa Vean Cuanta gente por un accidente de carro Pero imagínense lo que era Fue en 1920 Y vean en las fotos Los hijos de los empoderados Dando el último Martillazo al clavo De la vía del tren Amigos, vean Vean Tiene balcón también Para que estemos viendo Hacia la calle Vean Ahí está El 95 Interestatal Esto es todo Aquí fuera Allí a la ciudad Para allá está el downtown Y pues muy bonito Muy bonito Todo por acá Como me gusta Este detalle Que tiene Aquí vean El cristal cubriendo las vías Para que uno camine Por encima Como si fueran Las vías El cristal concreto Ya Muy bonita Toda esta Estación del tren Para los que preguntan Que si eso Como museo No todavía está en funcionamiento Vean Ahí está la gente esperando Acá arriba El tren Para su Despegue Vámonos Ahí está Amigos Dicen Quien viene ahí Ya viene el tren Aquí la ciudad El 95 Sus carros Sus trailers Sus transportes Nuevos Y acá Seguimos al tren Nah Tres Víos Muitos Baja Y- Víos Baja Seguimos al tren Ceballos House Now Bueno amigos Y vamos a la salida Ya vamos a dejar que la gente ya aborde Y pues es lo que vamos a A ver que es lo que más Vemos por acá Y pues nos vamos nosotros de aquí Que la verdad Una muy bonita experiencia Una muy bonita experiencia Venir aquí Ver una vez más el tren Como en mi pueblo también Cuando llegaba el tren Que corríamos a las vías Para ver los cambios Y todo eso Son cosas que se ven muy muy bien Y pues esperamos Tener más memorias como esta Y agradecer más que nada Aquí a la gente que nos da el permiso Para hacer estos videos posibles Como la gente de seguridad Todos los encargados Bye Neptuno Y pues muchísimas gracias a todos Por dejarnos entrar aquí Gracias por ver el día Gracias por ver el día Bueno amigos Y hasta aquí les dejamos el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Que hayan visto buenas cosas allá adentro Que la mera verdad Si nos deja un poco de enseñanza Acerca del eslavismo O lo que hacían los trenes Como la gente se admiraba Por un choque de carros En 1920 Porque eran cosas que no se miraban Pero pues bueno Vamos a estarles trayendo Más contenido Y a ver que hacemos La próxima vez Así que ya nos vemos Y ya saben Sanlos Channel Suscríbanse Si ustedes desean Ya no los voy a obligar Nos vemos Bye Bye